Del Partido Liberal, del movimiento de Jorge Cali, Gil, ¿por qué la decisión de participar, Gil? Es una gran pregunta, Freddy, porque es de público conocimiento que yo no quería participar, pero el Partido Liberal, sus dirigentes, vieron en mí una persona que podría desempeñar bien el puesto, y pues dije yo, ¿por qué no? Entonces, aceptamos y aquí estamos ya. Conocemos, bueno, todo el mundo conoce a Gilberto Herrera, bueno, casi por Gil lo conocen, ¿verdad? Sabemos que usted es el propietario de la bartería Mireia, aquí en Santa Ana, una persona que se ha dado a conocer porque tiene bastantes amigos, tuvo la oferta de los dirigentes del Partido Liberal para formar parte en esta contienda electoral, como son las elecciones externas, Gilberto. Así es, como te dije, las dirigentes de este movimiento vieron en mí el candidato idóneo, y pues yo le agradezco mucho al equipo que está detrás de mí, hay un gran equipo detrás de mí, debo reconocer que son muy laboriosos, son un equipo dinámico, y entonces eso se impregna, me impregnaron de ese entusiasmo, y les dije vamos, vamos con todo. ¿Cómo te explico? Yo tengo un amigo que se llama Salvador Aguirre, él iba como candidato a diputado, entonces él me vino a buscar para que le ayudara, yo le dije no, viejo, yo soy liberal, y pues ellos tenían un gran problema que no tenían inscrito el alcalde de San Francisco y Jutiapa, luego consiguieron el de Jutiapa, faltaban el de San Francisco, y si no inscribían el candidato, entonces se quedaba afuera del departamento, entonces vinieron aquí los diputados y me dijeron ayúdenos, 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 entonces, pues, va pues, les dije yo voy a ayudarles, pero que quede claro que yo soy liberal. Qué bien Gil, bueno, lo hemos conocido por liberal, por eso le hicimos la pregunta. Se presentó la oportunidad para formar parte, como precandidato Gil, a la dirección usted le dijo que sí, pensando, me imagino, más allá, para desarrollar más este municipio. Me dice alguien por ahí, y vos por qué aceptaste siendo liberal, bueno, por el amigo, y, pero mira, me dice, ¿de qué te sirvió? ¿de qué me sirvió? Le digo, fíjate que ahorita, si el año pasado no me hubiera, las elecciones pasadas no me hubiera, este, postulado, este, quizás este año no me hubieran buscado, porque no hubiera sido un reconocido, una persona que estuvo aspirando a la, a la alcaldía. Entonces, ¿de algo sirvió? Tal vez, Cristian, me pones el número de teléfono donde te llamé ahorita, el número que tenemos aquí, para cualquier persona que quiera saludar, llamar a saludar a Gilberto Herrera, ya que sabemos que Gilberto Herrera es el precandidato alcalde del Partido Liberal, del movimiento de Jorge Cali, que para mí es el movimiento más fuerte que tiene Jorge Cali. El número de teléfono, para cualquier persona que quiera mandar su mensaje, pues aquí se lo vamos a dar a conocer. Si quieres saludar a su líder, Gilberto Herrera, que es el precandidato alcalde del Partido Liberal, de la corriente de Jorge Cali, está, pienso yo que está en una de las corrientes más fuertes que tiene el Partido Liberal, Gilberto. Esa es una de las razones por las que también acepté, porque la verdad es una corriente bastante fuerte, y no tanto por eso, sino porque el líder que tenemos es un, es un, es un gran líder. Es una persona que, que demuestra liderazgo en todos los aspectos. Él, donde se para, es Jorge Cali, es Jorge Cali. O sea, es una persona no manejable, me refiero no manejable a someterse al poder, que alguien quiera, que alguien quiera, este, imponerle lo que él tiene que hacer. Es un hombre que, de ideas propias, de ideas que van en pos del beneficio del pueblo. Sabemos que usted es una persona muy inteligente, Gil, y conoce los problemas que tiene el municipio. Correcto. Yo soy nato de acá. Mi cédula es 0106. Yo no soy ningún allegado al municipio. Yo conozco mucho, mucho el municipio con todas sus necesidades. Gilberto, en este, en estos días atrás, la semana pasada, el fin de semana, nos afectó grandemente una tormenta tropical que llevaba el nombre Sara. Muchas casas en San Francisco, en lo que es Santa Ana, San Francisco, en la parte baja, se inundaron. ¿Qué haría Gilberto Herrera para evitar que las casas de los ciudadanos en Santa Ana y San Francisco siguieran inundándose? Mira, Freddy, eso no es como comerse un chicle. La verdad es que eso lleva un proyecto que es de macroeconomía, porque habría que hacer un estudio para evacuar las aguas fluviales, y es un proyecto inmenso, pero que no es imposible. No estoy diciendo que no puedo hacer nada por eso. No. De hecho, soy conocedor del área de topografía, y sé que es manejable un proyecto para evacuar las aguas fluviales, más que todo. Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad? Si usted llegara a ser el alcalde del municipio de San Francisco, Gilberto, ¿qué más puede aportar usted? Bueno, no sé si se podrá saber, ¿verdad? Porque usted es el que tiene sus ideas, y no sé si las quiere dar a conocer, o algo que nos pueda decir. Freddy, yo te voy a decir una cosa. Un pueblo que progresa es un pueblo que trabaja. Yo pienso que este municipio lo que necesita es fuentes de empleo, estimular la producción alimentaria, porque podemos ser un pueblo, hablando, podemos ser autosostenibles en cuanto a alimentos, somos un eminentemente agrícola, tenemos un clima tropical invidiable, o sea, nosotros tenemos todo como para poder producir lo que consumimos. El Partido Liberal está fuerte, y él está más vivo que nunca. El Partido Liberal, con Jorge Cali y Salvador Narrala, pues han tenido una fuerza explosiva, contundente, donde se han unido muchas personas, y vemos el liberalismo muy alegre. La verdad es que el Partido Liberal siempre ha sido fuerte, de hecho, es el partido más fuerte que existe, pero los liberales siempre hemos andado quitando y poniendo alcaldes, quitando y poniendo presidentes. Los presidentes que no han sido liberales, que son del partido contrario, ha sido porque los liberales lo han permitido, los liberales han acudido a las urnas a votar por esas personas, pero que no dejamos de ser liberales. O sea, lo que te quiero decir es que el Partido Liberal ha andado brincando por aquí y por allá, pero que en estas elecciones están retornando todos los liberales a su casa, a la Casa Rojimlanco. Gil, le voy a contar una anécdota. Bueno, algo que pasó, ¿verdad? Un día le escuché decir a usted, ¿cómo me gustaría ser alcalde de San Francisco para demostrarle a la gente cómo se le ayuda? Gil, bueno, usted no me vio esa vez, yo sí lo escuché, estaba planteando con unos amigos. Este, sí, es que, Freddy, hay una cosa, un pueblo, dándole, haciéndole dádivas, es un pueblo que va a permanecer todo el tiempo en la miseria. Al pueblo, como dicen ahí, hay que enseñarle a pescar, tenemos que ver la forma de poner a trabajar a todo el mundo, que todo el mundo genere, genere ingresos en su habitación, en su casa. Entonces, al tener generación de dinero, ingresos, supercápitas más elevados, entonces tendremos un municipio más dinámico financieramente hablando. si nosotros estamos esperanzados a que vienen las remesas, a que el gobierno me da una bolsita solidaria, a que el gobierno me paga parte de la luz, entonces nos volvemos un pueblo como Cuba, que es un pueblo que está en el olvido, un pueblo que no progresa, hasta hace poco entró el internet, hasta hace poco tienen teléfono, entonces, ¿por qué? porque es un pueblo que está acostumbrado a recibir, es un pueblo que nunca dice, ¿qué hago yo por mi municipio? ¿qué hago yo por mi país? siempre están pensando, ¿qué hace mi municipio por mí? ¿qué hace mi país por mí? tenemos que pensar diferente, y decir, ¿qué ofrezco yo a mi pueblo? Gil, ese es un reto importante que usted ha tomado, usted, ¿verdad? sabemos que tiene mucha gente, muchos seguidores, gente de otros partidos, que se alegraron cuando escucharon, que Gilberto Herrera, iba a participar en una condienda electoral, con el Partido Liberal. Afortunadamente, Freddy, tengo muchas amistades, y como te dije, a mí me vieron corriendo en estas calles, chuña, en calzonetas, y jugando canicas, jugando trompo y todo, o sea, soy de este pueblo, me conoce medio mundo, y una de las cosas de las que yo me desprecio, es de ser honrado, de ser un hombre derecho, de ser un hombre que cada peso que tengo en mi bolsa, es porque me cuesta, es porque, ha llegado a mí, lícitamente. Entonces, nada de lo que yo tengo, ha sido de forma irregular, todo lo que yo tengo, es gracias al empeño de mi esposa y yo, que nos levantamos todos los días, a trabajar, como, como si estuviéramos, en una empresa privada, nosotros trabajamos de seis a seis, abro de seis de la mañana, a seis de la tarde, como, como, como una religión, de una forma, como te digo, permanente, permanentemente, estoy trabajando. una pregunta muy importante, que se la voy a hacer después del corte comercial, me gustaría hablar respecto a Honduras, que Honduras fue el granero de Centroamérica, principalmente, la parte, de lo que es la costa, aquí, Atlántida, donde antes venían los camioneros a cargar naranjas, cargar yuca, a cargar, muchos productos, aquí, en esta zona, después del corte, vamos a hablar de esto, con Gilberto Herrera. Vamos a la pausa comercial, al continuar, regresamos siempre, con Gilberto Herrera, más conocido como Gil, que le espera el candidato a alcalde, del partido liberal, en la fórmula, de Jorge Calix, donde pues, Gil, le dijo que sí, a la urgencia liberal, de Jorge Calix, para llegar a ser el candidato a alcalde, de este municipio, de San Francisco. Vamos a ir al corte comercial. Esta Navidad.